De lunes a domingo voy desesperado El corazón prendido ahí en el calendario Buscándote y buscando como un mercenario Tú dime dónde estás que yo no te he encontrado Las manecillas giran yo voy al contrario Tomiéndome la vida a solos y entrados Me iriste así de enfrente que tremendo impacto Para unirme tu mirada dime si hay que ser torero Poner el alma en ruedo No importa lo que se venga Pa' que sepas que te quiero como un buen torero Me juego la vida por ti Si hay que ser torero Poner el alma en ruedo No importa lo que se venga Pa' que sepas que te quiero como un buen torero Me juego la vida por ti Y te cuentan que ya me vi en mi solita en mi callejón Que ya no duermo y desparío Que el humor ya me cambió Y tú por dónde estás que mi presión ya no me da Te buscaré, duerme conmigo Y que tú no sabes que yo te necesito Como el perro hablamos Que si tú no respondes aquí todo es caos Me viste así de enfrente que tremendo impacto Para unirme tu mirada dime Si hay que ser torero Poner el alma en ruedo No importa lo que se venga Pa' que sepas que te quiero como un buen torero Me juego la vida por ti Si hay que ser torero Poner el alma en ruedo No importa lo que se venga Pa' que sepas que te quiero como un buen torero Me juego la vida por ti En noviembre es de enero Sé que te necesito Ay, en junio o febrero Quiero que estés conmigo Ay, en marzo el amor En diciembre tú y yo No importa mi amada Si hay que ser torero Poner el alma en ruedo No importa lo que se venga Pa' que sepas que te quiero como un buen torero Me juego la vida por ti Si hay que ser torero Poner el alma en ruedo No importa lo que se venga Pa' que sepas que te quiero como un buen torero Me muero la vida por ti Si hay que ser torero, poner el alma en ruedo No importa lo que se venga, pa' que sepas que te quiero como un buen torero Me muero la vida por ti Si hay que ser torero, poner el alma en ruedo No importa lo que se venga, pa' que sepas que te quiero como un buen torero Me muero la vida por ti Si hay que ser torero